hola mi gente cómo están mirad hoy me he venido a primar a ver las novedades que tienen en hogar primar hogar mira esta bandeja de fibra natural cuadrada está súper bonita la verdad y la medida 36 por 27 y está por 7 euros me encanta porque está súper chula y mirad estos botecitos estos botes herméticos para guardar azúcar sal hay de dos tamaños pero la verdad que están súper bonitos y el color así es como un color cafecito pero así como un punto cristalino mirad están súper bonitos y la tapadera es de madera mirad este está por 5 euros están súper bonitos y el que está en la par es más grande está por 7 euros luego mirar la vajilla mira estos platos esto no sé me parece que ya días está pero no recuerdo muy bien estos están por 4 euros podemos comprarlos tanto así individuales o podemos nosotros mismas formar lo que es la vajilla luego mira este botecito está por 6 euros no sé si es aceitera o si es aceitera y vinagrera decírmelo ustedes porque mirar que tiene allí pues como el grande por decirlo así y por dentro tiene otro otro botecito más así que o no tengo la idea para que así que dejármelo en comentarios para que se suele utilizar ese frasquito así las mantitas mira estos colores 4 euros están aquí el set de dos mantitas me gusta la tonalidad es que hay porque hay colores neutros en lo que es ahora mismo mira de este otro frasco también este me llama la atención como para poner los hisopos está por 4 euros pero que también vale vale la pena para el azúcar o para lo que es la sal o para poner cualquier otra cosita que tú quieras no y tener así la cocina bien organizada mirar aquí el plato hondo mira este plato está está súper chulo este pesa y esto está por 7 euros pero mira que me gusta así la forma que tiene como canaleada y igual aquí está el plato grande y es súper grande le voy a intentar yo este está por 6 euros y voy a intentar poner el plato hondo en el plato seco para que os mirar qué preciosidad mirar qué lindo queda está precioso y bueno y nosotros pueden comprar así el set o individual o como ustedes quieran y luego mirar este este jarro de cristal que me gusta mucho para ponerlo o dejarlo en lo que es la mesita de noche o tener algo así a la mano para no estarte moviendo hasta la cocina me gusta está por 12 euros se trae lo que es el el jarro y la tapadera del jarro por decirlo de alguna manera es el mismo vaso me gusta está súper bonito este esto creo que le he visto uno similar a este creo que a karen de yo soy karen del canal de yo soy karen creo que le he visto uno a karen algo así parecido y mirar estos vasos preciosos estos vasos los he visto mucho que también los han en creo que en temo pero que les han hecho hay un poquito de propaganda no son los mismos obviamente pero son similares pero me gusta me encanta ese tipo de vasos miran gustito de la parte de abajo y de la parte de arriba un pelín más anchito y mantitas para la cocina hay una gran variedad de mantitas para la cocina mira estas toallitas estas están súper bonitas vienen cuatro este set están los cuatro colores que vienen y colores neutros estos están en color rosita de este color rosita igual también y estos están igual así por el set de cuatro y estos están por cuatro euros están súper chulos me encantan y hay gran variedad están así como en verdecito luego creo que estaban también por azulitos y aquí están en azulito mira y en azulito vienen combinados como un azul más fuerte más suavecito y miran los vasos mira estos vasos que estaban bueno no no iguales estos están por 10 euros pero estos vasos estuvieron súper virales el año pasado creo que se asemejan no son iguales se asemejan porque los vasos que estuvieron virales que se parecen a esto era un pelín más grande pero bueno mira de este hay este me da con el color de mis uñas mira mirad mirad que sí y súper guapos también y lo que me gusta que la pajita la puedes tapar con lo que es la tapadera allí eso me parece súper súper bien eso me gusta muchísimo pero están súper bonitos y hay una gran variedad de colores a mí me gusta tener a mí me incentiva mucho ya les he comentado a ustedes mira este color qué lindo que está me incentiva mucho porque me cuesta tomar agua pero cuando tengo el agua puesta en este tipo de jarros o de vasos o de frascos no se me da como más deseo de tomar agua cosas cosas mías pero bueno al final me ayuda mirar esto decoración para el hogar esta plantita está súper linda esta plantita y está es que yo la veo tan lograda que parece tan real me encanta y no pesa nada absolutamente nada pesa pero mirar qué cosa tan linda y mirar las mantitas aquí en rosa me encantan estas mantitas me encantan me encantan los colores que hay hay tonos pasteles para poner divinas nuestras cocinas mirar este frasco lo puedes utilizar como un vaso este está por 550 o lo puedes utilizar pues para un contenedor para guardar algo o lo que tú quieras mirar esta esta tasa esta tasa en ese color en ese tonito así cremita este está por unos 50 el precio de las tazas me parece súper bien por unos 50 el precio de las tazas chicas o sea lo veo súper bien el precio de las tazas y acá están en este azul ven este azul así un azul bien potente mirar qué lindo que también este azul mira yo dos de estas azules y dos de las de las otras que hemos visto y creo que quedaría una cocina espectacular no sé qué opinan ustedes cuál le gusta más este tono azul o el tonito que teníamos antes y están también este set de tenedores de cubertería está por cinco euros las tres piezas pero esto bueno para gustos colores no pesa absolutamente nada y hasta donde yo tengo entendido si pesa es de buena calidad y si no no y mirar lo que me encontraba aquí de novedad mira esta pequeña pequeña este pequeño recibidor o pequeña salita no sé cómo lo quieres llamar tú mirad qué delicioso es sentarse aquí en esta butaca esta butaca está por 90 euros yo tenía ya muchos días de que no venía a primar de aquí de Plaza Cataluña y me he encontrado con esta novedad mirad esta cesta esta cesta me gusta un montón me encanta pero es que la veo como como muy bajita y estaba por 7 euros pero mirad qué cosa tan bella y luego mirad esta estantería o como tú le quieras llamar donde ahí poner las cestitas poner velas poner fotos lo que tú quieras pero estaba preciosa y luego mirad estos jarrones estos jarrones divinos estos jarrones no sé por qué me esos están por 8 euros y este tipo de jarrones me recuerda mucho a Mary me recuerda este jarron a Mary creo que Mary tiene uno en su comedor y por eso me recuerda a ella y luego mirad este otro con este azul así precioso este está por 12 euros hay muchos bueno no muchos pero sí que hay una gran variedad de jarrones en tono azul aquí en primar mirad este mirad este qué preciosidad miren chicas si yo tuviera donde colocarme o sea donde de colocar este jarrón crean que yo me traigo este jarrón crean que yo me traigo este jarrón de una vez qué preciosidad qué detalle qué fino y está por 12 euros pero mirad qué jarrón tan más precioso tan más lucido es que no necesitas poner que absolutamente nada porque es que el jarrón él solo ya habla de lo bello que es porque está precioso este jarrón y mirad este otro en tonitos azules mirad qué cosa tan bella estos jarrón están de muerte preciosos están por 12 euros pero están divinos 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 la verdad que el año pasado creo que también para esta fecha yo me compré un jarrón que bueno que ahí tengo yo los jarrones y es que yo ya no tengo donde meter más cosas chicas de verdad pero ese jarrón pero ese jarrón que les mostré primero me vuelve loca me tiene en amor este jarrón y luego mirad este otro mirad este otro jarrón que cosa tan preciosa este es que solo sea el jarrón si le pones una flor perfecto queda precioso igual y ese está por 8 euros este está por 8 euros pero está divino preciosidad de jarrones como ustedes no tienen una idea la verdad que me encanta me encanta aquí en primar de plaza cataluña mirad esta bandejita espejo que estas bandejitas siempre están estuvieron un tiempo el boom de las bandejas espejo en lo personal un tiempo la quise está por 10 euros 8 euros pero bueno la verdad que ahora ya no me llama la atención y los jarrones y chicas mirad esta macetera mirad que esta macetera esta macetera hace juego con el jarrón quedaría preciosa o sea una plantita verde aquí es que esto está precioso no sé que ustedes opinan de estos jarrones de estos jarrones que les estoy mostrando cuáles les gustan más dejármelo ahí en comentarios dejármelo saber qué jarrón es el que les está gustando más y mirad esta macetera mira esta otra que linda es preciosa como como de cerámica con ese decorado en la parte de arriba que fina se ve la verdad que se ve muy fina por 4 euros está súper bien de precio la calidad o sea y es que se está preciosa definitivamente está preciosa y mirad este jarrón chicas cuando lo ves así te parece que fuese como de metal pero no es metal está por 8 euros no es metal es cerámica pero me encanta porque yo he visto este mismo tipo de jarrones así pero en metal y yo pensaba que era de metal y que va no es metal es cerámica y luego mirad este gusto me encanta porque la textura es como como que estuvieras tocando arena como que estuvieras tocando sí sí arena eso y está por 5 euros este gusto la verdad que también me encantó es que hay cosas muy bonitas así que si no han venido por por primar acercarse porque hay una de cosas preciosas 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 que seguro que le van a dar este toque romántico o ese toque especial a cualquier área de nuestras casas mirar esta velita esta velita está por 3 euros esta velita en ese frasco suelen ser una llama muy bonita cuando están encendidas y luego mirar este otro jarrón también este jarrón la textura así como que estuvieras tocando arena se parece a la del busto es prácticamente igual y está por 12 euros hay cosas muy bonitas y si se fijan hay colores así suavecitos tonitos pasteles es súper combinable tanto para la cocina como para lo que es el salón y mirar este set de cojines súper bien este set de cojines porque las fundas son desmontables la pueden lavar por 12 euros precioso mira este verdecito un verdecito tierno mirar qué cosa tan linda chicas me parece o creo que está súper bien el precio y hay una gran variedad de colores mira este otro este azul también bien para poner en la cama o para poner en el sofá mirar qué preciosidad de set de cojines a mí me ha encantado y me gusta que las fundas son desmontables que en la funda traen el zipper tú las quitas y las puedes lavar porque hay otros que no son desmontables que la funda pues se te ensució la funda tienes que lavar todo el cojín y mirar estas mantitas estas mantitas de 120 centímetros por 150 a 14 euros mira qué color color un color rosita así muy bonito ese color estas mantitas están perfectas para ponerlas en el sofá ahora para primavera porque no son calentitas y están muy bonitas y la tela acá es una tela así suavecita o también para ponerlas para decorar lo que es la cama y mirad ahí la mantita con los cojines estos está ahí similar el color no me digan no me digan ustedes que no porque está similar ahí el color mirad que me hay a mí esta área la verdad que es de cojines como siempre suelo ir a un primar no había visto tan esta área así de cojines este cojín que precioso esto está de 50 por 50 este cojín pero está precioso este cojín me ha encantado y está por 14 euros y está precioso este si yo lo veo más como uno se lo veo más como primaveral y mira este otro también primaveral me ha encantado y bordado que son sea el bordado y creo que estos no la funda no es desmontable creo que la funda de esto no es desmontable así que esa es una pequeña desventaja que yo le veo que la funda no sea desmontable y este está por 14 euros pero mirad qué cojines tan más lindos y este también este es como de terciopelo la parte rosita es como de terciopelo y está así en ese color rosita y está y el otro en este color negro precioso me encantan mirad mirad esta 40 desde 45 por 45 y ese es otro también que hay cojines de 50 por 50 y hay de 45 por 45 por ejemplo a mí para el salón me gusta que sean de 50 por 50 y aquí para la cama pues ya que sean de 45 por 45 pero hay una gran variedad chicas como les suelo decir yo para gustos colores así que se andan buscando ahí el set de cojines y por 12 euros lo veo fenomenal fenomenal porque trae lo que es el cojín y viene la funda y aparte la funda la puedes quitar pues para para lavarla o para ponerle otra funda si tú quieres cambiar este sí que es primaveral primaveral este vamos de este no hay ni la más mínima duda que sea primaveral y mira este qué lindo también estilo así cebra para para la cama o para el salón precioso es tan divino chicas así que si llegaste a esta parte del vídeo es porque este tipo de contenido te gusta así que te invito que te suscribas que me dejes un like que comentes y que actives esta campanita para que no pierdas contenido y que me sigas también por el instagram porque por el instagram estamos un poquito más activas y también el trato es como un poquito más cercano así que besitos bendiciones y si papá dios lo permite nos vemos en un siguiente vídeo hasta pronto chau